Música Conocimiento al alumno Ernesto Alonso Sánchez Morales Felicitarlo por su graduación Ahí lo acompaña su padrino José Agustín Robles Ruiz Muchas felicidades Aquí está presente su familia Su familia Su papá piano Su mamá Brenda Leo, su hermana Dulce Muchísimas felicidades de echarle ganas Ernesto Que Dios te bendiga siempre Y aquí lo felicita también la directora Aunque sea de manera virtual Claro que sí Muchas felicidades Ernesto Y a seguir adelante A la alumna Daniela Isabel Briseño Mesa Cabe señalar Cabe señalar que ella fue el primer lugar Ya en aprovechamiento de su grupo Muchas felicidades Daniela Y sigue adelante A ella le acompañan Su padrino Arturo Arturo El joven Arturo Mesa Blanco Y también su familia Su familia Su papá Víctor Su mamá Isabel Su hermano Víctor Y su hermano Oscar Muchas felicidades Sigue siempre adelante Daniela Y esperemos verte muy pronto Ya de profesionista Sigue le echando ganas en la secundaria Y en todo lo que viene Y Dios te bendiga Bueno vamos a entregar Su reconocimiento De fin de estudios De escuela primaria A la alumna Paola Guadalupe Morales Mendoza Muchas felicidades Mija Que sigue adelante Que tanto le gana Ojalá llegue muy lejos Aquí está la directora Y a ella La compañía Su madrina Yadira Mieves Al igual que su familia Su mamá Pati Su papá Marco Su hermana 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 Su reconocimiento certificado de educación primaria, el alumno José Alonso Bayona Briseño. Jesús Alonso Bayona Briseño, José Solio Hermano. Cabe señalar que él fue el segundo lugar en promedio de aprovechamiento. A él lo acompaña su madrina, Esmeralda del Carmen Briseño Castañeda. Al igual que su familia, su mamá Cristi, ¿dónde están sus hermanos? Bueno, sus hermanos por ahí allá, su abuelita, cállate. Venga, hermanito, no sé, collón. Bueno, pues Alonso, muchísimas felicidades, sigue adelante, eres un gran niño, no te pierdas, no te vayas a ir por el juego. Tienes mucha capacidad, has sacado muchos logros, fuiste un primer lugar en oratoria, fuiste al Parlamento Infantil de los Niños y los Niñas a nivel estatal. Tuviste muchos logros en la primaria y esperemos que sigan los logros en secundaria y hasta que llegues a ser un profesionista. Muchas felicidades, que sigas adelante y así como dijo el maestro, que esperamos pronto tener un profesionista. A ver, recibe su certificado de educación primaria, el alumno Leonel Zahid Ava Los Damos. Muchísimas felicidades, Leonel. Cabe mencionar que él fue el tercer lugar de su generación, pero también fue el primer lugar de sus compañeros en el examen de la OCI. Avanzaste mucho en el sexto y espero que así sigas hasta llegar a ser un gran profesionista. Muchísimas felicidades. A él lo acompaña su padrino, Jair Eduardo Ábalos Contreras. Muchísimas felicidades al igual que su familia y agradecer también a Claudia por todo el apoyo que me brindó. Pásele, Claudia, su papá Leonel, su hermano, su hermano y su hermanito. De que ellos muchísimas felicidades. Recibe su certificado el alumno Héctor Israel Martínez Mendoza. Muchísimas felicidades, mi hijo. Sigue adelante, tú puedes, tú puedes lograr muchas cosas. Eres un niño muy bueno, muy bien portado. Y tienes que demostrarle al mundo que tú puedes salir adelante. Felicidades. A él lo acompaña su madrina, la señora Lety Mendoza. También está presente su familia, su mamá Reina, su hermana Jessica, su hermano, aquí también presente. Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades. Felicidades, hay que seguir adelante, es un ser daño en esta carrera donde se muestran. Ok, bueno, pues. Recibe su certificado donde terminó su educación primaria el alumno Manuel de Jesús Yrigoyen Soto. Muchísimas felicidades, mi hijo. Al igual que su hermano, su hermano, el alumno, José Ángel Soto Martínez. Muchísimas felicidades, todos mis hermanos estaban juntos y ojalá se sigan juntos en la secundaria, juntos en el bachillerato, hasta terminar la carrera. Ustedes son muy inteligentes, tienen muchísima inteligencia. No se dejen vencer por el juego, échenle ganas y no desmayen hasta llegar a ser grandes profesionistas. Muchísimas felicidades a los dos, que sigan estos hermanitos maravillas. Los hermanos maravillas. Aquí estamos en compañía de Lupita, mamá de Angelito y de Manuel. Muchísimas felicidades, y bueno, Lupita, pues, seguirlos apoyando. Sé que no es cosa fácil, que son dos, son dos de un fregazo, como dijo alguien, pero, pero bueno, pues, con esfuerzos y todo, sé que van a salir adelante con su apoyo. Muchísimas felicidades, Manuel y Angelito. Felicidades, Manuel. Manuel obtuvo el primer lugar en oratoria, cuando estaba en segundo, compitió con sus alumnos más grandes, y esa es la prueba, Manuel, de que lo que tú te propongas lo puedes lograr. Recibe su certificado de reconocimiento el alumno Rubén Enríquez Morales. Muchísimas felicidades a ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Es un niño inteligente, como te lo he dicho. Tienes muy buenos conocimientos generales, de política, me gusta mucho trabajar contigo, esos aspectos. Aquí tu papá te ha traído desde chiquillo. Entonces, esperemos que eso dé frutos más adelante. A él le acompaña su madrina, la señora Damaris Enríquez. Y su padrino, el señor Jesús Chávez. También le acompaña su mamá, la señora Lucía, su papá, el señor Memo. Pues muchísimas felicidades hoy en esta graduación un poco diferente, graduación en casa. ¡Felicidades Rubén! Bueno, aquí está Rubén con toda su familia, con sus hermanas, su abuelita, su papá, su mamá, su padrino. Muchísimas felicidades Rubén y gracias por ese apoyo que le brindan a su hermano. ¡Venle un costorón de vez en cuando! ¡Venle un costorón de vez en cuando! Muchísimas gracias señora, porque a pesar de las limitaciones que pueda tener, usted siempre cumplió con cooperaciones, con todo lo que la escuela le pidió. Y la verdad que eso se valora muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo y a seguirle adelante, que ni a él. Es muy inteligente usted amiga, no se me vaya a quedar sin estudiar. ¿Dónde vas a entrar a la secundaria? Paso, mija. Ah, mira mija, aquí te vamos a hacer entrega de tu reconocimiento y tu certificado de manera virtual. Decirte que pues le eches muchas ganas mija, que sigas adelante. ¿Dónde vas a entrar a la secundaria, en Culiacán? No. ¿Dónde? En el Madero. Ah, qué bueno, qué bueno, que pronto te vamos a tener aquí. Sigue adelante, échale muchas ganas mija, como hasta ahora. Que aprendas mucho y que llegues a ser una gran profesionista, eh. Muchas felicidades Aili. Felicidades Aili. En tu grabación virtual, ¿dónde está tu mamá? ¿Está ahí? Señora. Hola maestro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, mire aquí felicitando a Aili, entregándole su certificado. De manera virtual. Entonces aquí nos vemos el próximo año, primeramente Dios, señora. Sí maestro. Recibe su certificado, el alumno, Ángel Eduardo Martínez Álvarez. Muchísimas felicidades, señorito. Fíjate adelante. Eres un niño muy inteligente, sobre todo, muy buena persona. Nunca pierdas esa esencia que tú tienes, esa sensibilidad. Nunca, nunca tuviste de mal humor. Y cuando tú quieres echarle ganas, luego, luego se enoja. Sales adelante. A él lo acompañan, sus padrinos, la señora Amalia Álvarez y el licenciado Armando Rosales. Muchas felicidades, también está aquí presente su mamá, la señora Chulla. La señora Chulla, el señor Heriberto Martínez, sus padres, su cuñada, casi hermana, Gaby. Gaby, sus sobrinitos, Gael, su primita. Bueno, pues es una graduación diferente, pero no quisimos que pasara totalmente desapercibidos. Agradecerle al señor Achulla, al señor Heriberto, su apoyo de siempre, hacia su hijo, hacia la escuela. Y pues saben que ahí estamos para lo que se ofrezca y al pendiente. Muchísimas gracias. Maestra Hilda. Muchas gracias. Recibe de su certificado el alumno Kevin Ramos Hernández. Muchísimas felicidades, Kevin. Sigue el licenciado, Ana. Eres un niño muy bueno. Tienes mucho apoyo de tus padres. Aprovechalo para que llegues a ser un plazo. Nunca te detecas. Y nunca te den vergüenza las cosas. Hay que siempre hacer lo que uno quiere. Y lucear por sus sueños. Felicidades. Aquí me acompaña su mamá, su papá y su hermana. Que siempre lo han apoyado mucho. Muchas felicidades, señora. Por apoyar tanto a Kevin. Y aquí está perfecto. Gracias. 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 Gracias.